Lo confirmó ayer León Lecanda y ha quedado resuelto, efectivamente volverá a ser Emilio Azcárraga ya, el presidente de Grupo Televisa y el dueño de la América. Pero para no quedar como un dictador, que solamente su voz sea la que tenga peso, se ha hecho de un consejo. Bueno, ok, los consejos son importantes, las otras voces, los contrapesos a veces son decisivos. ¿Quiénes van a ser esos contrapesos? A Mauri Vergara, que nos ha quedado claro que el fútbol no sabe. A Mauri Vergara. A Mauri Vergara, no sabe. Por Dios. Santos. Ahí voy a llegar al último, ahí voy a llegar al último. Tijuana. Tijuana. Tijuana-Querétaro. No hay proyectos tan fallidos en el fútbol mexicano en los últimos cinco años como Tijuana y Querétaro. No, no los hay. No los van a encontrar. Se llamamos Chivas. De Tijuana, ¿tenemos nombre? Tijuana-Querétaro. Pues es la familia Hank. Y Querétaro es Ares de Parga, pero no digan que Querétaro estaba con Ares de Parga porque lo quieren disociar. Pero va por ahí, va por ahí. Oh, perfecto. El Necaxa, que es la familia Tinajero, la que va a opinar, el Necaxa se ha convertido en un mercader del fútbol. No en un ganador, en un mercader. Es un, y no es, es muy respetable, ¿no? Pero no es un proyecto exitoso. Necaxa es un mercader del fútbol. Compra barato, vende caro. Ese es el modelo de Necaxa. No le importa ganar. No le importa perder. Le importa facturar, como cantaría Shakira. Y el último es Grupo Santos. ¿Cuál es la verdadera nota aquí? No está Grupo Pachuca. No está el verdadero contrapeso del fútbol mexicano. Y eso es lo que me entristece. Porque tres de cinco voces son de proyectos fallidos en el fútbol mexicano. Y esa es mi gran tristeza. Se confirma mi gran tristeza con el reporte de David que dice que Grupo Pachuca tenía apalabrado a Marcelo Bielsa. ¿Se acuerdan que yo dije la semana pasada? Ah, lo que dijo David, no hay noticia realmente, es una utopía. No, lo que dice hoy David es, Bielsa sí está interesado. Esa es noticia. Y el fútbol mexicano le ha dado la espalda al mejor candidato al que podía aspirar. Por eso para mí hoy es un día muy triste. Porque van a presentar, ahí dice la gráfica que acaban de remover. Proyecto del fútbol mexicano. José tiene una frase muy bonita, ¿no? Como es José, una cosa es el proceso y otra cosa es el proyecto. Correcto. Pues no habrá ni uno ni otro. No habrá ni uno ni otro. Y eso a mí me genera una tristeza enorme de que las cosas no van a cambiar. De ahí viene mi tema. Quiero agregar parte, quiero agregar una pieza importante de toda la información que acaba de dar Mauricio Pedrosa. No está Grupo Pachuca, efectivamente es importante contar por qué no está. Grupo Pachuca estaba dentro del Consejo de Comisiones Nacionales. A Grupo Pachuca lo habían considerado para hacer ese contrapeso. Pero ahí es o entra en juego lo que dijo Mauricio. Llegó el mandamás, el que manda, el señor Emilio Escárraga e impuso al señor Ares de Parga. Grupo Pachuca no estuvo de acuerdo con el nombramiento de Ares de Parga. No los tomaron en cuenta. Entonces Grupo Pachuca dice la primera decisión que toman. Nosotros no estamos de acuerdo. No nos toman en cuenta. ¿Saben qué? Porque damos un paso al costado. Por eso creo que si Pachuca dio un paso al costado, si es como me lo comentaron, que seguramente es porque mi fuente es fidedigna. Por cierto, Hernán le mandó saludos. Seguramente Bielsa no va a ir. Seguramente Bielsa no va a ir. Si Pachuca ya se bajó. Si Pachuca es el que estaba negociando con Marcelo Bielsa. Y a Pachuca no lo tomaron en cuenta cuando ellos dijeron Ares de Parga. ¿Por qué? Porque Mauricio Pedrosa no va a ir. ¿Por qué Ares de Parga? ¿Por qué un tipo que está al frente de un proyecto perdedor? Solo una cosa que aquí Mauricio y José no se ponen de acuerdo. Uno dice que Grupo Pachuca da un paso al costado y otro que Grupo Pachuca no es tomando en cuenta. Hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. No, no, no. O sea, fue tomando en cuenta y lo fue tomando en cuenta. Yo lo que lamenté es que no está. Yo lo que lamenté es que no está. Se hayan ellos ido, los hayan apartado. Que también seamos sinceros. En el juego del ajedrez de la política, tú haces algunos movimientos para involuntariamente apartar a alguien, alejarte de algún lado. Entonces, se toman decisiones que pueden llegar a obligar a Grupo Pachuca a hacerse a un lado. Que yo creo que va un poco por ahí. Pero yo hablaba de los contrapesos que son muy importantes. Porque al final en la corte del rey. Yo no tenía el detalle que acaba de decir José, que se apartó el Grupo Pachuca. Me parece que es muy bueno ese detalle. Y creo que ese es un error que se comete cuando hay alguien que hace de dictador. Que era lo que comentaba un poco Pedrosa, ¿no? Yo creo que cuando hay un dictador, si no te sacan, tú no te vayas. Porque entonces las posibilidades de que tengas una influencia es mucho menor. Me lo ha enseñado así la política. Creo que Pachuca, aunque no le guste la decisión, debe tratar de mantenerse un poco más para ver si logra algo más por el fútbol mexicano. Pero bueno, eso. Y lo otro que escuchaba de Gibran Araije, que es uno de los que también ha destapado parte de la información. Que está muy bien dateado nuestro compañero. Él decía que no se garantiza la presencia de Jaime Ordiales. Porque no se sabe si Jaime Ordiales le va a caer bien la presencia de Parga poniéndolo por encima de él. O sea, él no imaginaba que esa figura iba a estar. Ahora, Caro. Dos cosas que quiero comentar. Seamos sinceros. Nada más rápido, 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 rápido. Jaime Ordiales nunca figuró. Acá somos generosos con los tiempos, señor Pedrosa. No, nada más quiero decir que no se preocupen por Jaime Ordiales. Nunca figuró. Nunca tomó una decisión Jaime Ordiales en la Federación Mexicana de Fútbol. Perdón, Hernán. Adelante, adelante. No, dos cosas. Uno, bueno, el grupo Pachuca es el grupo más exitoso que hay en México. Que haya dado un paso al costado o que no lo tomen en cuenta, ya es debilitarse. Hay que siempre acercarse a los exitosos. Segundo, cambia el técnico, cambia el director deportivo, cambia el director de selección. El director deportivo está, pero no cambia, pero como dice Mauricio, no tiene ningún peso. Cambia los dirigentes, cambia el consejo. Tantos cambios terminan mal. Cuando hay muchos cambios, termina mal. Hay que tener una base sólida, hay que tener algo sólido, armado. Ya corriendo, ejecutando, trabajando. ¿Y sabe qué? Esta fichita la cambiamos. Pero esta fichita porque no funcionó, pero el resto funciona. Es como que un equipo prácticamente sacó al técnico, sacó a los jugadores, sacó al arquero, sacó a todos. No se va a armar de la noche a la mañana. Esto va camino al fracaso. Y va camino al fracaso por tantos cambios. Se puede cambiar tanto porque todos estarán aprendiendo. Puede que Ares de Parga no sepa irá intentando aprender si va a equivocar porque todos nos equivocamos en el camino cuando no tenemos experiencia en un puesto. Y aquí esto, de la manera que empieza, lamentablemente, para México, va a terminar mal. ¿O va a ser más de lo mismo? Más de lo mismo. Se intentará, se luchará y se jugará un par de partidos en el Mundial. Y en octavos. Con suerte en cuartos. Tengo muchas dudas. México se va a despedir de la Copa del Mundo. Será más de lo mismo. Y tampoco se armará una base para poder obtener, más allá del 2026, un buen futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!